La sensación sobre todo que nos marcan mucho los clientes y nosotros es la necesidad que teníamos era de llevarles la vegetación, llevarles el jardín a sus casas, que lo sintieran tal cual dentro de nuestra floristería, se sintieran en un espacio abierto. Es un impacto potente en cuanto a cuál es la distribución, la forma de vestir la tienda, es más una experiencia más que realmente el concepto de venta. Hemos colaborado con Montparnasse desde sus inicios y cuando nos propusieron la idea de sus nuevas tiendas nos encantó. El reto de este tipo de proyectos es mantener esa imagen de marca, esa identidad, ajustándonos en plazos y en costes.